¿Qué es la revolución neolítica? La revolución neolítica. ¿Qué pasa en la revolución neolítica? Una novedad increíble que es la domesticación de plantas. La domesticación de plantas y animales. Hace 10.000 años las poblaciones tienen por primera vez excedente, un excedente con el cual pasan de los 400 dólares per cápita que se necesitan a precios internacionales de dólares de 1990, los 400 dólares per cápita con el que el Homo sapiens vivió siempre, cazando y recogiendo hasta que comenzó a producir comida, cazando y recogiendo fruta, hasta que comenzó a producir él mismo su comida, logró crear el excedente por primera vez hace 10.000 años. Si resumimos los 200.000 años, en un solo año, ¿el 5% cuánto es? Bueno, el 5% es como la tercera semana de diciembre. Si la historia de la humanidad es todo un año, recién el hombre comienza a producir excedente a mediados de diciembre. O sea, se está terminando el año, no nos queda mucho para hacer, bueno, creemos el excedente. Y después, hace 250 años, el segundo evento es la Revolución Industrial y el crecimiento sostenido. No solo excedente, sino excedente creciente. Entonces tenemos 200.000 años de historia con dos momentos, dos grandes momentos. Primero, Revolución Neolítica. Segundo, Revolución Industrial. Uno ocurrió en la segunda semana de diciembre y el otro ocurrió en la tardecita del 31 de diciembre. ¿Qué pasó con la Revolución Industrial? Bueno, la Revolución Industrial nos llevó a la humanidad de ese electrocefalograma plano de 400 dólares per cápita que solo subió a 450 con la Revolución Neolítica, nos llevó de 450 a 5.000. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de ingresos entre regiones de la humanidad? Desde, en estos últimos dos siglos que decimos, post-Revolución Industrial, ¿ok? Entonces, acá tenemos siete regiones más el mundo y creo que siete momentos históricos. Entonces vamos a llenarlo de datos. Acá tenemos siete regiones y el mundo. Europa Occidental, Neo-Europas. Neo-Europas, hay muchas maneras de justificar terminológicamente, pero sepan que son Australia, Estados Unidos y Canadá. Neo-Europas, los tres países, las tres colonias de pobladores británicas. Japón, Asia sin Japón, o sea, China e India. América Latina, Europa del Este, África y el mundo. Bueno, si miremos 1500, encontramos este muerto en estado vegetativo, esta economía vegetativa, donde las regiones pobres están en subsistencia. Son todas economías de subsistencia, excepto Europa, que por razones que hay que explicar un poco mejor, bueno, está un poco más allá de la subsistencia. Esas son las ciudades italianas, quizá extracción de las colonias. Está para un poco más que la subsistencia, pero no mucho más. ¿Ok? Ahora bien, en este momento pasó, entre 1500 y 1820 ocurrió ese gran momento que les dije, la revolución industrial. Y tenemos dos economías, Europa Occidental y las Neo-Europas, Australia, Canadá, Estados Unidos, que, bueno, Europa duplica su PBI per cápita, y las Neo-Europas triplican su PBI per cápita. Las Neo-Europas son todavía retrasadas con respecto a Europa Occidental. Todo el resto sigue en estado vegetativo. Subsistencia. Hasta 1820. 1820. Vamos a ver 1870. Esperemos algo para... América Latina sigue ahí, en estado vegetativo. Esperemos que va a pasar algo para América Latina. A ver, 1870, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Las únicas dos que crecen siguen siendo Europa Occidental y Estados Unidos. Y Estados Unidos duplica, en solo 50 años. En solo 50 años duplica su PBI per cápita. Y América Latina sigue ahí, en nivel de subsistencia. Bueno, pero América Latina se forma ahí, son los países independientes. Bueno, no puedo dejar de citarlo. Guillermo Donald fue mi mentor. Conocí de suerte a Tulio Alperindongui en Berkeley. Y ahí me fasciné por la historia. Él tiene un capítulo en su Historia Económica de América Latina que ningún economista, por más técnico que sea, lo resumió, ni siquiera lo leyó de esta manera. ¿Saben cómo llamó ese periodo? La larga espera. ¿Qué pasa 50 años más tarde, 45 años más tarde? Bueno, la misma historia. Europa Occidental, las Neuropas siguen ahí volando por el aire como si fueran máquinas autopropelidas. Y tenemos novedades en el resto del mundo. ¿En dónde? En Japón, en América Latina y en Europa Oriental. La más interesante, sin embargo, es América Latina. América Latina, ¿por qué es la más interesante? Primero es la que más alto llega en esos solo 50 años. Ninguna llega, ninguna de las otras tres llega a 1510 dólares per cápita. Y además es la que parte del punto más abajo. Con lo cual es una especie de milagro. ¿Se entiende? Es realmente descomunal. ¿Qué tenía América Latina ahí que hizo eso? ¿Por qué en ese momento? Este es el... América Latina ahí es... Ahora lo llamamos mercados emergentes. América Latina es el primer mercado emergente de la historia. Emergente. Ahora está de moda. Bueno, es de moda. Ya pasó de moda hace como cinco años. Pero, digamos, en los comienzos de los 2000 estaba de moda la palabra emerging markets, ¿no? Bueno, ahí tenés el... Este es el primer emerging markets. 1975. Bueno, 1975 es la felicidad, ¿no? Los Beatles, pastillas anticonceptivas, Keynes, todo lo bueno. Todo el mundo crece. Japón. De 1926 a 11.439. En 25 años quintuplica el PBI per cápita. Quintuplica el PBI per cápita. Bueno, la historia de la humanidad no conoce eso. Conoce muchas cosas raras, como que la revolución neolítica, conoce la revolución industrial, no conoce el milagro económico. No es el único. También están Taiwán y Corea del Sur. Algunos agregan Singapur, China y algunas cositas más chicas como... Son pocos los milagros, después vamos a hablar, pero la Europa Mediterránea de la posguerra. Finalmente llegamos a completar los 500 años de historia económica con el 2000. Y tenemos que la historia es... América Latina vuelve a salir del lugar de crecimiento y los que crecen son los que venían creciendo, los avanzados, más China. ¿Sí? Y hay un rojo, ahí marqué un rojo, que es una cosa importante para luego provocar discusión. África. África, África, decrece. Decrece. ¿Sí? Es lo que nosotros conocemos como catástrofe. Vamos a hacer dos comparaciones. Primero, la distancia entre la zona más avanzada en cada momento y la zona más atrasada. Entre el máximo ingreso per cápita en el mundo y el mínimo. ¿Cuál es esa relación? Bueno, hoy lo mencionaron al pasar, Enrique, pero esto es muy interesante. Miren, la distancia entre el más rico, que en este momento es Europa Occidental, y el más pobre, África, es de 2 a 1. Al comienzo de la historia del progreso económico. Al comienzo de la historia del progreso económico no hay diferencia económica. Uno miraba la revolución neolítica, somos todos unos muertos de hambre. Hasta este momento que empezamos con 2 a 1. Europa Occidental, 2 contra 1. La revolución industrial hace que la relación entre PIB de los ricos contra los pobres pase de 3 a 1. 5 a 1, 9 a 1, 15 a 1, en la etapa que somos todos felices baja un poquito, pero después vuelve. Llega hasta ser 20 a 1. 20 a 1. O sea, 100 dólares per cápita por mes en África, 2.000 dólares per cápita por mes en Estados Unidos y Europa. ¿Sí? Bueno, este es el mundo. El mundo se ha puesto muy desigual. Las diferencias económicas de ingreso per cápita entre países son enormes. Esto, digamos, esto es donde la economía se parece a astronomía, porque realmente son magnitudes muy grandes. Bueno, ¿y cuál es la relación del mundo con América Latina? Bueno, la relación del mundo con América Latina es muy curiosa. ¿Por qué? Porque América Latina reproduce exactamente el promedio del mundo. De hecho, hay una lección medio triste acá. Hasta 1980, perdón. Hasta 1980, América Latina y el mundo estuvieron iguales. No le hagan mucho caso a eso, solo le estoy contando datos más finos. Pero si los tuviera que sintetizar hasta 1980, desde la Revolución Industrial hasta 1980, América Latina y el mundo tienen el mismo comportamiento. América Latina es el promedio del mundo. A partir de 1980, entre la década perdida y la emergencia de China, América Latina es un poquito menos que el promedio del mundo. 90-95%. ¿Sí? Entonces tenemos una brecha que se agranda y agranda y agranda con las economías avanzadas y algo preocupante que es que comienza a haber una brecha con el promedio del mundo. La pregunta, ¿cuál es la pregunta de la que estamos hartos? Aunque todavía no esté respondida, estamos hartos de tanto hacerla. La pregunta es ¿por qué esta brecha? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa brecha? Es fundamental. Esta es nuestra olla, nuestra cacerola. Fundamental. ¿Por qué esta brecha? No sabemos la respuesta, pero, bueno, es nuestro espectro, nos persigue. Ahora, Lange se preguntó, y quizás es útil preguntarse, ¿por qué esta brecha? Bueno, estamos mal. Tenemos una brecha en contra, pero tenemos una brecha a favor. ¿Qué es lo que tenemos que es bueno en relación a lo otro? ¿Qué tenemos para no ser África? Esta es una pregunta muy importante. Muy, muy importante. Entonces, hay pasivos, pero también hay activos. Entonces, a lo mejor no es tanto resolver los pasivos, sino ampliar los activos. Resumir en tres palabras. Pobres, ricos y clase media. Esa es hoy. Pobres, ricos y clase media. Ustedes ya lo sabían. Entonces, yo no les estoy contando nada. Bueno, bien, no lo sabían. Son tres palabras lo que hay que saber de la foto actual del mundo hoy. Si les quiero resumir la película entera de los cinco siglos de historia económica, creo que son cinco palabras. Y acá aparecen palabras raras. Las economías neolíticas. Recuerdan, el primer gran momento. Las pioneras. Las pioneras son las que hicieron la revolución industrial. Los milagros. Japón, Taiwán, Corea. Las catástrofes. Los que tienen crecimiento negativo, que no son tanto. Y después hay un gran pelotón del medio. Desde 1950 el desarrollo económico no tiene misterios. No es que no sabemos por qué esto pasa. Lo sabemos de memoria. Ustedes quieren apretar una botonera. Perfecto. Hay dos botones que hay que apretar. Y se termina la brecha, se termina el atraso, se termina el hambre, se termina todo. Los dos botones son innovación e inversión. Entonces, innovas, invertís y ya está. Se termina. Detrás de todos los casos de milagro, pujante, próspero, pionero. Detrás de todos eso, lo que hubo es grandes acumulaciones de capital físico humano. No solo inversión en maquinaria, sino en educación. Innovación. No hay vuelta que darle. O sea, esto es verdad. No hay muchas cosas que te puedo decir que son verdad. En las enseñanzas sociales esto es verdad. Listo. Seguimos. Claro, lo que pasa es que es tan verdadero como insatisfactorio decir esto, ¿verdad? Porque estas son causas próximas, no son causas profundas del crecimiento. La pregunta obvia es, bueno, y entonces, ¿qué es lo que crea innovación e inversión? Una geografía. Bueno, si las cosas que causan las inversiones es, si vos tenés buenos recursos naturales, si no tenés el clima apropiado, si no tenés algunos recursos naturales, si no tenés la posibilidad de comerciar, vías navegables, estás en el horno. Necesitas una buena geografía. Entonces, una buena geografía es una de las grandes causas fundamentales del crecimiento económico. Frente a la geografía hay otra gente que dice, no, en realidad es la cultura. Y la cultura, bueno, ¿qué es la cultura? Y bueno, hay muchas cosas en la cultura. Cada religión tiene una ética económica. ¿Qué es una ética económica? Bueno, un conjunto de valores, sentidos, normas, que te dicen cuánto valor le pones en el fondo filosóficamente para beber en el mundo extraterrenal en oposición al mundo terrenal. Si vos le pones mucho énfasis al extraterrenal, no te importa nada lo que pasa acá, a dormir la siesta y que, bueno, y que te encuentren bien vestido la parca. Si no, bueno, te interesa este mundo, haces cosas por este mundo, y tenés más ambición, capacidad de emprender, capacidad de ahorrar. Entonces, cada religión motiva una diferente ética económica. Japón y Corea y China estaban atrasados. La cultura, ¿cuál es la culpa de...? El enfoque cultural que decían, bueno, ¿qué querés? Son confucianos, budistas, estos no crecen más. Y ahora que crecen, ¿cómo dicen? No, porque son confucianos, budistas, y están creciendo por eso. Pero la cultura no es solo las religiones. Hay una cosa que es muy interesante, que es el capital social. Que es un poco, este tema que estuvo sobrevolando, que es cuánto nos confiamos entre nosotros. O sea, tenemos religiones, el tema del capital social, y la fragmentación etnolingüística, étnico-lingüística. Y después, finalmente, las instituciones. Tercera causa fundamental, las instituciones. ¿Y cuáles son las instituciones? Bueno, dos grandes. Las económicas, que puede ser mercado versus planificación central, y el régimen político, democracia o dictadura. Miren este mapa. Este es un mapa del PBI per cápita. Cuanto más azul, más rico. Fíjense la zona blanca. La zona blanca es África tropical. Este mapa es buena prueba del rol de la geografía. África tropical es blanca. Con perdón de los contrastes. África tropical no tiene PBI per cápita. India, las zonas tropicales son malas. Esto lo muestra el mapa. Ahí, geografía idéntica. Geografía idéntica, un poco mejor en el norte. Más minas, reservas minerales de hierro. Cultura idéntica, y lo único que cambia son las instituciones. O sea, las instituciones matter, como dicen acá. Ah, ya, no sé dónde, en algún lado. Ahí es, la del norte es una dictadora comunista. Abajo es una democracia de mercado. ¿Saben qué dice este cuadro? Si sos democracia, sos rico. A menos que estés en el Golfo Pérsico o seas Singapur. Esa es una correlación muy fuerte. ¿Eh? Pero no es rico Venezuela. Bueno, pero si sos democracia... Ah, ¿es democracia? Ah, ok, no entendía. Bueno. No, pues es... Entonces, tenemos aquí esta cuestión. De que cuanto más libre políticamente, más prosperidad económica. Y eso es casi una regla fundamental, apenas modificada por la geografía. A menos que tenga mucho petróleo o que sea Singapur, que no se sabe bien si es un gran estado desarrollista o el efecto Panamá. Digamos que es una especie de nodo logístico para un volumen de comercio descomunal. La gran primera distinción es entre cosas naturales y cosas que las cree el hombre, artificiales. Si digo causas naturales versus causas artificiales, ¿qué separo? La geografía de las otras dos. ¿Verdad? Geografía natural, las otras dos son artificiales. Cultura, instituciones. Y dentro de las artificiales, bueno, puedo decir, ¿cuáles son más fáciles de manipular por el hombre? La cultura o las instituciones. Cuanto más manipulables, más se parecen las instituciones. Cuanto menos manipulables, es cultural. ¿Se entiende? Entonces, es diferencia entre natural y cultural. Y si es cultural, natural o artificial. Y si es artificial, ¿cuán manipulable es? Lo cual es una buena, es una buena cosa. Es una cuestión de esperanza. ¿Por qué? Porque las instituciones son más manipulables. Si los problemas en América Latina son problemas institucionales, como lo son, bueno, esto es más cambiable. Es cierto que no hay ningún botón mágico, pero no es una geografía irremontablemente mala, y no es una cultura imposible. The winner is el mercado. No hay ninguna institución que cause más propiedad que el mercado. Ninguna causa geográfica, ninguna causa cultural, ninguna otra institución es el mercado. No hay nada más que el mercado. El mercado es la causa de prosperidad más frecuente y más fuerte de prosperidad. Good news, bad news. Bueno, imagínense para mí. Me tomó 10 años reconciliarme con esa foto. Yo soy argentino, por si no se dieron cuenta por el acento. Y si sos argentino, sos dos cosas, creo. ¿Sos peronista, la mayoría, o sos intelectual? Y si sos intelectual, tuviste una fase marxista, lo cual no crees realmente en esto. O sea, ni si sos peronista o sos marxista, no crees realmente en esto. Pero es lo que los datos dicen, no queda otra. Hay que reconciliarse con ese dato. La causa más frecuente de la prosperidad es el mercado. Ahora, que lo sepamos por qué, de dónde viene, de dónde sale, bajo qué condiciones, es otra historia. Las economías libres, clasificadas como libres con libertad económica, máximo Hong Kong, supongamos, después Luxemburgo, Estados Unidos, por ahí, las economías libres son dos veces en promedio más ricas que el promedio del mundo. Es así, punto. Ahora bien, hay otra manera que esta es la menos habitual, pero por eso les conté la historia económica que yo les quise contar. Que es, bueno, en realidad, vamos a diferenciar el efecto. Para resolver cómo son importantes la geografía, las instituciones y la cultura, para resolver esa pregunta, lo que quiero hacer en realidad es diferenciar el efecto. ¿Por qué? Porque puede no ser lo mismo, o sea, no tener las mismas causas, la transición de pobre a rica, a clase media, que de media a clase alta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando uno quiere explicar las economías pioneras, la geografía es importante, pero ¿qué es realmente importante? Bueno, son todas economías de mercado. Entonces, ahí hay una causa institucional para las pioneras. Por eso yo saqué la geografía muy buena para las economías neolíticas, para salir de la subsistencia y pasar al excedente agrario. La institucional económica muy buena para explicar las pioneras. ¿Y los milagros? Bueno, lo que hace al milagro es el Estado, no es el mercado. Ningún milagro es ningún milagro. Ahora hay que ver de todos los milagros que uno intenta, porque uno se da cuenta que detrás del milagro hay un Estado. Hay que ver mucho. Hay normativa, política y económicamente. Hay que ver mucho. Porque hay mucha gente que intentó hacer un milagro y terminó en catástrofe. Es más, por cada intento exitoso de milagro, son tres, debe haber, yo hice un censo más o menos, hay 14 catástrofes en África. Por cada intento de milagro, para no contar lo de América Latina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, depende de qué economía estamos hablando para saber qué factor es importante. Entonces, diferenciar el efecto. ¿Qué quiero explicar? Los 500 dólares per cápita, la paso de 400 a 500, las economías pioneras, el paso de 500 a 2.000, los milagros de 2.000 a 10.000. ¿Cómo combinamos teóricamente sabiendo esto? Acá hay un ganador. Se lo voy a adelantar. Están todos los economistas hablando de instituciones. El ganador es Max Weber. Es un sociólogo que escribió sobre sociedades agrarias y sobre economía y sociedad. Este es el ganador, no hay otro. Ya lo van a ver. Entonces, la combinación de causas. Fíjense la combinación de causas. Bueno, el mercado es muy bueno. El mercado es muy bueno. Y esto es un poco lo que, una de las explicaciones posibles, esto es provocativo, no es que sea verdad. Pero el mercado fue muy bueno para Estados Unidos y Australia. Bueno, el mercado fue muy bueno para Estados Unidos y Australia porque estuvo combinado con clase media rural muy extendida. No había una familia ingall como en la tela. Había millones de familias ingalls y esas son, con mercado, esas hacen. Esas hacen cosas. Son mitad clase media, mitad emprendedores, mitad pobres, no se entiende, pero hacen, mueven la economía. En América Latina la clase media rural, en el momento ese de la década de la larga espera, no existió. Hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones en Uruguay, hay algunas excepciones en Costa Rica, hay algunas excepciones en Antioquia, hay algunas excepciones en Santa Fe, en el litoral ribereño argentino. Pero la gran bloque de datos es gratifundio. Entonces, el mercado a lo mejor combinado con clase media rural es bárbaro, pero sin, es un problema. Se entiende lo que estoy diciendo. Si el mercado causa prosperidad, bueno, ¿cuáles son las causas del mercado? Entonces, tomamos al mercado como una causa próxima y vamos a causas más profundas. Ese es el área de varios premios nobles que ya existieron, como Douglas North, y uno por venir seguro que es Darón Acemoglu. Esa es otra predicción que me animo a levantar contra cualquiera. Una cosa es que tenemos observaciones que antes no teníamos. Tenemos 250 años de historia que probaron que Adam Smith y en parte Mark estaban correctos en cuanto a la influencia del mercado. Gran dato. O sea, eso es una novedad. Y otras dos cosas. Ahora preguntamos más, con más viveza, con más inteligencia, ¿cuáles son las causas del mercado? ¿Cuáles son las precondiciones del mercado? Y la economía institucional, todo lo que ustedes van a debate, si se confunden, y las instituciones, cuando meten instituciones y desarrollo, todo es esto. Es las causas institucionales del mercado. Y hay solo dos instituciones. División de poderes y democracia. Ahí hay un poco de debate. No hay mucho más. Y acá es por qué Weber es ganador. Porque, fíjense, si yo estoy diciendo prosperidad causada por el mercado y más atrás, la división de poderes o la democracia, además que hay problemas de temporalidad, hay una variable omitida ahí que no está suficientemente autorizada, que es el Estado. Pero ahí hay una cosa que es el Estado, que no te la cuentan. Esta cuestión de las instituciones. No te la cuentan. ¿Y qué es el Estado? Permítanme hacer una digresión entre filosófica y teórica por dos minutos, pero fundamental. Para entender la contribución de estos premios nobles existentes y en la cola. Y, aparte, porque dicen cosas importantes. Ustedes imagínense una sociedad sin Estado, joveciana. Bueno, una sociedad sin Estado, joveciana, un poco como la que se estaba armando ayer, es un Estado donde cada persona tiene, dentro de sus opciones para actuar, puede producir o predar lo que producen otros. Ser predador. La historia que no te cuentan es, bueno, pero ahora que entendí que está el Estado, que es el monopolio de la violencia, no hay vuelta, no hay instituciones, no son reglas, es el monopolio de la violencia. Todas las armas juntas en un lado controlada por alguien, sobre un territorio. Esa cosa que es, crea la imposibilidad física de que nos predemos, que seamos predadores recíprocos, claro, genera esta cosa de, no hay más predación privada, pero inmediatamente genera el problema de la predación pública. El Estado ahora concentró, no le temo a mis vecinos, pero le temo al Estado. Aquí, este es el nudo del problema institucional. Todos los que hablan de instituciones que no sea este tema, es verso. Están hablando, reproduciendo lo que escucharon de instituciones, pero realmente los tipos que hacen teoría, que miden, están preocupados por este problema, que es el problema de la credibilidad del Estado. El Estado es tan poderoso que no es creíble. Es tan poderoso y las instituciones le dan credibilidad. Las instituciones es una cuestión de credibilidad del Estado. ¿Qué es la credibilidad del Estado? Fíjense, si nosotros nos peleamos, rompemos un contrato, alguien incumple, yo voy y recurro al Estado. Si el Estado incumple conmigo, ¿a quién le reclamo? Después está la otra cadena causal, que no es la otra cadena causal, que dice, en realidad, mire, es verdad, el dato este es verdad, el mercado hace prosperidad, genera prosperidad, pero no bajo, el Estado no es, ni siempre, ni el único que genera prosperidad, ni siempre genera prosperidad, ni es el único. No lo hace siempre porque hay ciertas condiciones bajo las cuales, que no se dan co-condiciones, no pre-condiciones, co-condiciones, condiciones que rodeen al mercado, que si no están, el mercado no funciona. Y si no funciona, ¿qué lo podría sustituir? Esa es la otra, no hay mucho más debate. Parece que es un debate entre Estado y mercado, pero no lo es, porque ya vimos que en la cadena causal anterior está el Estado también. ¿Verdad? Entonces no es tanto un debate, es un Estado en cómo se combinan las cosas. ¿Y cuáles son las condiciones en las que el mercado falla? Bueno, los microeconomistas conocen, tienen una trinidad que ustedes la deben saber, monopolios, bienes públicos y falla de información, el mercado no funciona. Si hay un monopolio, los mecanismos del mercado no funcionan. El monopolio produce menos, peor calidad que lo que produce la competencia. Entonces, en realidad es que no hay mercado. Si no hay información, hay mercados que no existen. El mercado no es bueno para hacer bienes públicos. Los bienes públicos son aquellos bienes en los que yo no puedo excluir a los usuarios de usarlos. Si yo no puedo excluir a los usuarios de usarlos, todos se van a colar. Nadie va a pagar la entrada. Si nadie va a pagar la entrada, ¿quién lo provee? ¿Qué privado provee algo que no va a tener renta? Entonces, hay un montón de problemas técnicos en los cuales el mercado falla. Son las fallas de mercado. Ahora, hay una condición muy interesante que es de Max Weber, de Polanyi, de lo que se llama Economía Sustantivista, que dice, bueno, a veces el mercado necesita ciertas condiciones culturales. Ciertas condiciones culturales el mercado necesita básicas. Durante la revolución industrial en Alemania, en 1870, cuando Weber está escribiendo la Ética Protestante, él cuenta el ejemplo que luego se reprodujo en muchas colonias británicas donde el mercado funciona al revés. Para los economistas, los que saben micro, esto es un poco una chambonada, pero algo explica. Les pido disculpas. Vio que los trabajadores rurales de Silesia, los trabajadores rurales de Silesia tenían un problema, se necesitaba más, supongamos, centeno, y no había mano de obra. Entonces, el empresario, el dueño, o el empresario, o el señor feudal, lo que fuera, dice, bueno, vamos a aumentar los ingresos. Aumentamos los ingresos para que venga más gente a trabajar. ¿Sabe qué pasó cuando aumentó los ingresos? La gente trabajó la mitad de lo que trabajaba antes. Aumentó el precio, bajó la oferta. ¿Por qué? Bueno, por la cultura, porque dicen los trabajadores silesianos, rurales silesianos, decían, bueno, yo trabajo para ganar el pan para mañana y con eso estoy conforme. ¿Para qué más? Esa es mi cosmovisión. Él dice, bueno, en realidad, el mercado es muy bueno, pero, el mercado es muy bueno, pero hay que tener cuidado con la división internacional del trabajo, con la dotación de recursos. Combinado con la geografía, el mercado puede ser muy malo con ciertas geografías. Lo sabemos. La misma abundancia de recursos puede ser una bendición para Noruega y una maldición para Nigeria. El mercado seguro te lleva a la frontera de tus ventajas estáticas, de lo mejor que puedes hacer hoy. Pero a lo mejor vos podrías hacer mejor otra cosa que a la que el mercado no te pone los incentivos para que haga, dentro de cuatro o cinco años si tenés la paciencia. ¿Se entiende esto? Japón no tenía ventaja, Sony no era una ventaja para Japón. Ni Sony, ni Honda, ni nada de eso. La ventaja era Ross. Bueno, pero si hacía Ross, ganaba al máximo el PBI de 1950, pero no era el máximo del PBI en 1953, entonces se entrampaba. ¿Cuáles son los activos? Que es la brecha con África, esa que nadie mira pero que existe. Los activos, las cosas buenas de América Latina. Ahora, aplicar todo lo que vimos, vimos los datos, vimos las teorías, ahora aplicamos las teorías a América Latina. ¿Cuáles son los activos? Bueno, con África, mejor geografía. Hay mejores recursos y menos enfermedades. El trópico no tiene inviernos que mate los gérmenos, con lo cual las epidemias son terribles. Los gérmenes se repulsan más rápido, son más dañinos. En fin, menos recursos, menos vías navegables, tenemos mejor geografía. Eso es parte de la brecha con África. Mejor cultura, no es que seamos protestantes, lejos de eso, Dios no soy. Pero, no estamos fragmentados étnico-lingüísticamente, no tenemos esa fragmentación brutal, radical, que hay en África. Hay más chances de cooperación, aunque no tengamos gran capital social. Mejor Estado, hay monopolio de la violencia. en África, en África no existe, en muchas regiones no existe. Fíjense lo interesante, las variaciones dentro de América Latina, qué países no tienen buenos estados y cómo ellos son africanos, desde el punto de vista del PIB per cápita. No es que son africanos, no es una cuestión, hay una cuestión de monopolio de la violencia. Mejor régimen que África, democracia consolidada. Miren dentro de América Latina, que habíamos dicho, los pujantes, ¿cuáles son? Chile y Costa Rica. Costa Rica es la democracia más antigua. Chile, uno podría decirlo, verlo ahora en retrospectivo, una democracia muy antigua con interrupción, o de todas maneras, después de la interrupción, una democracia de alta calidad. Con la democracia es otro activo en riesgo. Hay dos dimensiones en la democracia, que de Robert Dahl está la participación y la competencia. Competencia es el derecho a oponerse, participación es que todos tengan derecho a hacer eso. Eso es la democracia. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, yo esto no me lo tomo muy en serio ni muy grave, pero aunque no baja la participación en América Latina, sí hay regímenes, comenzando con Venezuela, que mucha gente considera, bueno, se está moviendo de la democracia a lo que se llama un autoritarismo, electivo. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de competencia, le hace muy despareja la cancha a la oposición, no es una competencia que pueda competir, no es una oposición que pueda competir libremente. Y ahora sí, los pasivos, para explicar no la brecha con África, sino la brecha de América Latina con el norte. Tenemos Estado, como habíamos dicho. Tenemos democracia. Entonces, si tenemos las instituciones, las geografías no están mal, bueno, puede ser la cultura, o algo que no entendamos de las instituciones. Alguna parte de las instituciones que no hayamos visto, bueno, aquí es donde Weber renace, de nuevo, perdónenme, la última vez que lo menciono. Tenemos acceso al poder democrático, pero ¿cómo es el ejercicio del poder en América Latina? El ejercicio puede ser patrimonial, donde el gobernante usa los recursos del Estado con fines privados o partidarios, versus cuando los usa con fines públicos. Esa es una institución, un modo de ejercer el poder. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Bueno, si uno mira, hay dos dimensiones. Uno es el poder presidencial, por el caso. ¿Cuánto del poder del Estado es apropiado con fines privados o partidarios? ¿Y cuánto para generar bienes públicos? Esos bienes públicos que resuelven fallas del mercado. Bueno, esta es esta dimensión. Y la otra es concentración. ¿Cuán concentrado está el poder en el ejecutivo? Tenemos una cosa muy mala en ese extremo que son las hegemonías súper concentradas, dedicadas nada más que al robo. Las hegemonías predatorias, Mobutu. ¿Sí? Después tenemos acá mi concentración, desconcentrado y no hay apropiación, no hay corrupción. Escandinavia. Y bueno, y América Latina, bueno, ahí está, acá está el secreto. Esta es mi tesis de por qué está el secreto, la tesis de varios, pero está ahí. América Latina está en algún lugar en el medio. El problema no es el Estado, no es la geografía, no es la cultura, no es... El problema de la brecha es que América Latina tiene una forma de ejercicio de poder que es patrimonialista, semi-patrimonialista. ¿Qué quiere decir? Bueno, más división de poderes y sobre todo, en América Latina el PB promedio, el Estado es 30% del PBI. Si el Estado es 30% del PBI, no le pidamos rentabilidad, pero no que sea vaciado. Porque si es vaciado con patrimonialismo, se van puntos del PBI directamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tiene que generar bienes públicos, catalizadores, como dice Cristian. Es exactamente lo que hace CAF, o sea, que no es ningún gobierno. En los dos Estados tiene que ser burocrático-beberiano, no tiene que ser patrimonialista. Si no, se cae todo el resto. En los dos, o sea, este Estado tiene que estar en los dos. Ahora bien, en el mercado, el Estado patrimonialista es muy malo, genera estancamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Genera estancamiento por las razones que dije. Ahora, en el Estado que reemplaza al mercado, el Estado patrimonialista es catástrofe. ¿Se entiende? Es mucho más grande, se come mucho más puntos del PBI. Esos son los que llaman los Estados rentistas. Entonces, acá en la combinación, si el Estado es grande y estamos en ese lado de la elección de desarrollo, un Estado patrimonialista, con lo cual, más que reinventar el desarrollismo japonés, la MITI, en América Latina, la precondición, tanto de la MITI como del Estado americano, capacidades estatales, institucionalización del ejercicio del poder. No hay otra vuelta. Este sí es el último slide. Me pasa un poco, ¿no? Me parece. Dos problemas distintivos de América Latina respecto del ejercicio del poder, la democracia. Dos problemas distintivos. Primero, que América Latina tiene que ser muy innovadora en esto. Las administraciones beberianas, de eso es el ejercicio del poder, las administraciones beberianas, nunca, y en ningún lugar, se crearon antes que los regímenes democráticos. Nunca, en ningún lugar, se crearon después los regímenes democráticos. En democracia, aparentemente, es muy difícil crear regímenes burocráticos. Si no lo tenías antes, no lo heredás del absolutismo, o de el Meiji, o de la dinastía Kian, no, no, no lo tenés. No conocemos democracias que desarrollen mejores modos de ejercicio del poder, no lo conocemos, eso es mal, bueno, no. Obviamente, no cambio la democracia por nada, pero hay que saberlo, es un hecho. ¿Sí? Es un hecho, es muy difícil, hay un texto fantástico de Schefter, es una cosita mínima. Para Estados Unidos, para entender Italia, para entender Alemania, para entender... Bueno, Estados Unidos creó en democracia, por supuesto, pero sin, cuando los partidos no eran todavía de masas. Es muy difícil crear democracia con partidos de masas. Muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque los partidos, si no tienen burocracia, ¿qué hacen apenas llegan al Estado? Se la apropian, porque lo necesitan para transformar, para ellos mismos. Muy difícil. Entonces, que los partidos lleguen a un Estado medio inmunizado a la colonización. Los partidos de masas son colonizadores. Es lo lindo de lo que nos gustan. A mí lo que me gusta de la política es eso. No sé, a mí me gusta eso de la política. Eso es la política. Hay que colonizar. Bueno, qué sé yo. Bueno, la cuestión es crear los incentivos como para ser creíble de que no voy a colonizar. No es la buena voluntad, tiene que haber alguien que me castigue para no hacerlo. Y la otra gran, que es el gran tema omitido acá, es la desigualdad. Ninguna zona es tan desigual como América Latina, eso lo sabemos de memoria, pero esto es lo más importante. Pobreza, desigualdad, pobreza significa que el ingreso per cápita del votante promedio es mucho más rico que el votante mediano. y cualquier modelo que uno haga más o menos creíble, si el votante mediano es pobre, o sea, el 50% de la población gana menos que el PIB per cápita, bueno, ¿a quién le mandamos la campaña electoral? ¿A quién queremos comprarle el voto? Es el votante mediano. El votante mediano, cuando es más pobre que el promedio, quiere redistribución, no quiere bienes públicos. Con lo cual, la redistribución está muy bien, pero hay un alto énfasis en redistribución respecto de la provisión de bienes públicos. Entonces, la democracia de América Latina tiene este problema. No tiene burocracia súper y tiene mucha desigualdad como para evitar la tentación de la redistribución fácil. ¿Por qué no hay largo plazo? Y bueno, porque en dos años yo tengo un negocio. Acá redistribuyo y tengo un negocio. ¿Cómo voy a pensar en el largo plazo que es el bien público? Hay una condición estructural. No es que las visiones seamos buenos. Visión en largo plazo seamos buenas. Agarramos la mano todos, démonos la mano, seamos buenos, pensemos en largo plazo. No es así. Hay una condición estructural que es una tentación a no pensar en largo plazo que es la desigualdad. Bueno, América Latina, el 90, que fue una década parcialmente desperdiciada, algo inventó que es estas transferencias condicionales de ingreso. ¿Qué es una novedad de América Latina? Curiosamente. Bueno, si América Latina tuviera democracias que no fueran desiguales, bueno, hay que creer en la democracia. La democracia se auto-perfecciona. Perfecciona todo el resto. Mientras no estén estas tentaciones semi-predatorias redistributivas o pseudo-redistributivas que en realidad son predatorias. Muchas gracias.